presidente petro se fue en contra de los habitantes del poblado y gobernador rendón los defendió que dijeron el presidente calificó a los habitantes del poblado en medellín de producir el conflicto armado en el urabá antioqueño y de aliarse con el paramilitarismo el evento que tuvo esta semana el presidente petro y buena parte de su gabinete en apartado estuvo lleno de polémicas no sólo su cuerpo de seguridad le requisó la maleta al gobernador andrés julian rendón en lo que muchos consideraron una provocación sino que dijo que ese encuentro ya sea parte de la asamblea nacional constituyente que recién propuso amenazó al clan del golpe con destruirlo si no dejaban el narcotráfico y como si fuera poco dijo que los habitantes del poblado eran los culpables de la violencia en la región y que varios de ellos eran o habían sido paramilitares el presidente petro dijo que el origen del conflicto armado en el urabá pudo darse cuando los grandes capitales de el poblado se encontraron con las etnias y culturas de la región cuando empezó el negocio de la exportación bananera como se encontraron bien o en choque en mi opinión se encontraron en el choque el gran capital del poblado se convirtió en bananeros en el urabá usaron el territorio la mayor parte de la tierra por tanto el agua y el mar y se convirtió en uno de los grandes negocios y ramos productivas de colombia el banano y la exportación de banano cuestionó el presidente petro aseguró que en lugar de mirar y habilitar el territorio urabáense ese gran capital había usado el suelo mientras seguía viviendo en el poblado como ve a la gente del territorio como la miraron como una fuerza de trabajo a usar o como una gente que merece desarrollarse como seres humanos cultural y económicamente enfatizó el mandatario afirmó además que en su opinión el origen del conflicto se había dado porque debido a ese supuesto desprecio del capital del poblado con la población de urabá ésta se organizó exigió y quiso tener una mejor vida lo que habría llevado a la presencia de grupos guerrilleros como el EPL esa insurgencia dijo el presidente afectó al empresariado bananero que él llama de el poblado que reaccionó paramilitarizándolo ahí el mandatario matizó un poco los señalamientos y aclaró que no habían sido todo siempre habrá excepciones pero más o menos fue así la historia diga luego aseguró que el estado y los gobiernos previos al suyo en lugar de mediar y producir espacios para pacificar el territorio y darle solución al conflicto decidieron enarse con el paramilitarismo que ya usaba ese territorio para exportar cocaína y es que llamar algunos de sus opositores como aliados del paramilitarismo parece ser una de las recientes estrategias discursivas del mandatario justo esta mañana en su cuenta x dijo que muchos de los que se oponen a su propuesta de reformar la constitución del 91 son amantes de la gobertanza paramilitar y el régimen de corrupción que después despedía la constitución se impuso de facto en el país por su parte el gobernador andrés julian rendón que estuvo sentado por primera vez en un evento público en antioquia con el presidente petro calificó a las declaraciones del presidente como un ataque para estigmatizar a medellín y antioquia un gobernante debe entender que lo que hay que acabar es con la pobreza y no con la riqueza una bien construida equitativa generadora de empleo y posibilidades le escribió rendón a petro en él para rendón la diferencia entre él y el presidente es que mientras petro piensa que la confrontación armada se puede justificar con las causas objetivas de la violencia y ve a los insurgentes como rebeldes rendón los ve como criminales en su lógica marxista el ve a los empresarios como explotadores yo los veo como generadores de riqueza remató el gobernador